Hola amigos de ESPN, estamos con Fernando Verdasco, sin duda un jugador consentido en lo que es el sur de la Florida. Fernando, ¿qué te pareció el día de hoy? ¿Cómo te sientes después de estar avanzando en este evento? Gracias, sí, bien. La verdad que contento del resultado de hoy, de cómo jugué. Y bueno, pues ya a la hora concentrado y esperando rival, que juega Almagro y Goffin esta tarde y a ver contra quién juego. Pero lo más importante para mí es que me encontré bien en el partido de hoy y di un nivel bueno y espero que siga así en la siguiente ronda. Fernando, hay una pregunta que no se puede eludir, por supuesto, hoy en el mundo. España, sin duda, y seguramente los celebras como todos los españoles, no solamente en tenis sino en fútbol, en todas las disciplinas está a la alza. ¿Qué ha sido lo que ha cambiado para bien el deporte español? Porque sin duda han respetado, pero hoy en día dominan prácticamente todos los terrenos. No sé lo que ha cambiado, yo creo que simplemente es preparación y también yo creo que un poco de destino, en el sentido de que da la coincidencia de que en todos los deportes España ahora mismo está en lo más alto y tiene prácticamente a los mejores deportistas de su historia en cada deporte en este momento. Tanto Nadal en tenis como Gasol en baloncesto, como Alonso en Fórmula 1, como Casillas o todos los otros jugadores de fútbol que componen la selección española de fútbol también en este momento y hacen que España esté en el momento que está deportivamente y ganando tantos títulos en tantos deportes. O sea que es difícil de saber el por qué exactamente. Para un consentido, en el caso del tenis, no solamente por los españoles, sino a nivel mundial uno de los consentidos, ¿este gran momento que hoy España sería una presión o una aliciente, una motivación? No, 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 una presión. Yo creo que todos los deportistas españoles ahora mismo estamos acostumbrados a estar ahí, a estar ganando muchos torneos cada semana y bueno, para nosotros es simplemente una motivación en el sentido de querer siempre mejorar y de que sigamos estando ahí arriba en la cima y siguiendo ganando torneos en cada deporte. Yo creo que es motivación y eso hace también que más deportistas españoles se esfuercen para seguir los pasos de los deportistas que estamos ahora mismo, para que sigan saliendo más y que ellos también quieren hacerlo bien y eso pues hace que haya más esfuerzo en los deportistas españoles y que salgan también otros desde abajo también muy buenos. Fernando, como siempre un placer y te deseamos lo mejor. Muchas gracias por tus palabras. Gracias. Gracias.